¿Sabes de esa sensación que parece que tú vas como en cámara lenta mientras que todo el mundo de tu alrededor va corriendo? Bueno, pues así fue como empezó mi 2022, pero no como ha terminado mi 2022. Durante todo el 2021 me repetí que 2022 sería mi año, que sería el año en el que todo volvería a la normalidad. Sin embargo, esa normalidad, al menos para mí, no volvería del todo. Después de un año entero viviendo en Nueva York y haciendo una vida que a veces cuando me paraba a pensar me parecía completamente ajena, como si fuese una especie de un sueño de otra persona. Llevaba también casi dos años sin ir a España y sin poder ver a mis padres por temas de restricciones. Pero por suerte eso pudo solucionarlo. Ahí está mi padre. ¡Papá! No viajé 2021 en mi mejor momento. Hice ese viaje rápido a España, le di un abrazo a mis padres, pero tuve que adelantar mi vuelta a Nueva York porque por fuera, aunque todo estaba bien, por dentro no lo estaba. Había ido tapando la ansiedad desde que tengo memoria. De hecho, la había combatido muy fuerte cuando fui adolescente y durante estos dos últimos años lo que había hecho había sido como cocinarse eso a fuego lento hasta que de repente en 2021 eso explotó. En el suelo de nuestro apartamento, con palpitaciones y sin poder respirar, así fue como comencé mi 2022, con un gran ataque de pánico. En cuanto me recuperé al cabo de unos días, dije que aquello no podía seguir así y de hecho tenía más fuerza que nunca para poder poner fin a todo esto. Y además que sabía que este año no iba a ser un año ordinario. No iba a ser una suma de días. Iba a ser un año para contar. Tracé un plan y ese empecé cuidando de mí mismo. De mi salud mental, de mi salud física, de mi relación con mi pareja, con mis padres, con mis amigos más inmediatos, todo esto iba a ser mi prioridad. Porque quería que todo lo demás, que mi trabajo, que el resto de cosas sumasen a la ecuación y que fuese el resultado de un equilibrio bien hecho. Empecé a trabajar con mi psicólogo a través de sesiones online semanales, con un dietista para ocuparme de lo que como y hacer ejercicio diario de forma moderada, a tomarme los fines de semana libres y a dejar de responder los emails a cierta hora. Básicamente lo que hice fue desconectar para poder volver a reconectar, pero conmigo. Aprendí a pedir ayuda a mi equipo y no solo a intentarse de líder de nada ni de nadie. Simplemente volver a mi forma de hacer las cosas, ser un artesano en un taller y relacionarme con otros artesanos. Una relación de igual, sin esperar nada de nadie. Y esa iba a ser la filosofía que iba a plantear en House of BA. Eso y poder compartir todo lo que pudiese. Los meses del año fueron pasando, llegó el buen tiempo y empecé a ver mejoras en cómo me sentía. Y de hecho, Eloy y yo nos tomamos las primeras vacaciones en muchos años en las que no fui expresamente a bloguear, a contar la experiencia. Pero fíjate a veces cómo es la cabeza, ¿vale? Que cuando estás más desconectado es cuando de repente te surgen las mejores ideas. Y en ese vuelo de muchas horas se me ocurrió una. De ahí, en cuatro meses, iba a lanzar un curso orientado a creadores de contenido. Quería enseñarles todo lo que supiese, todo lo que había aprendido, sin filtros, siendo la persona más honesta, el creador más honesto en este sentido y poder transmitir honestamente lo que había aprendido y los errores que había cometido. En ese momento no tenía guión, no tenía plataforma donde lanzarlo, no tenía sponsors, no iba de la mano de absolutamente nadie. Todo, todo eso dio igual porque creía en mi proyecto. Y ¿sabes qué? Mi equipo también creyó en ese proyecto. Y conseguimos sacarlo y eso hizo que consiguiésemos sacarlo en tiempo récord. Sin embargo, yo creo que a veces la vida tiene una forma bastante curiosa de equilibrarte. Y exactamente en el mismo momento en el que me senté a grabar, justo cuando apareció la primera línea en el teleprompter, recibí un mensaje de mi madre, diciéndome que mi abuela, pues había fallecido. Mi relación con ella había sido muy, muy estrecha, sobre todo cuando había sido más niño, porque ella formó una parte muy importante de mí. Sin embargo, la cámara estaba grabando tragué saliva y continúe, porque es lo que he hecho siempre. Unos días más tarde sí que pillé un vuelo a España, pero no para despedirme porque ya no había tiempo para eso, sino para reencontrarme, para poder estar con mi padre, estar con mi madre. Ir a la playa, pasar tiempo con ellos y básicamente dar las gracias del tiempo que se nos ha concedido. Porque ese es el que hay que disfrutar. Además que fue nada, fue muy breve, porque a los pocos días me esperaba de nuevo la locura. Al volver a Nueva York me esperaba uno de los proyectos más ambiciosos en los que me había metido jamás. Y no, no tenía que ver con trabajo, tenía que ver con dónde iba a vivir. Ahora ya sí que toca decir adiós al piso. Ya no hay nada de nada. Nos habíamos comprado una casita, sí, todo eso muy bonito, pero la casita estaba bastante destruida. Así que había que ponerla a punto. Mudanza, pintar paredes para sanearla, lijar suelos... Y todo esto justo una semana antes de que empezase una de las etapas más estresantes del canal y que tiene que ver con la tecnología. Empezaron los eventos. Empezó el Apple Event. Con las cajas de la mudanza aún sin deshacer, preparé la maleta y me fui al Apple Park. Este de aquí es el Steejobs Theater y esto de aquí es el Apple Park. Los eventos tecnológicos más importantes habían vuelto y yo con ellos, con mis ganas de poder contar qué se cuece en estos eventos. Llegó el Apple Event. Después llegó el Google Event que me invitaron y fue muy interesante. Un viaje express a Ciudad de México para dar una charla para la revista Wire. Más tarde vendría el Microsoft Event. Y una semana después, de nuevo, volver a Madrid para el evento de los premios GQ. Pille COVID de por medio, me recuperé y una semana más tarde fui a Miami para dar una charla en Spotify. Y todos estos viajes, todas estas cosas mezclado con lanzar vídeos semanales, un podcast diario, un podcast semanal, una newsletter semanal y un curso para creadores de contenido. Y mientras tanto, esos fines de semana que sí que conseguía estar en Nueva York, básicamente los utilizábamos para hacer visitas a Ikea, montar muebles, lámparas, reparar cosas de aquí y allá, hacer cenas con amigos, organizar un Thanksgiving y, en definitiva, hacerte cargo de convertir una casa en un hogar a través de esas pequeñas cosas. En definitiva, empezar a hacer recuerdos. Efectivamente, 2022 no ha sido un año más. No ha sido mi año, no ha sido un año épico. Me ha tocado decir adiós, pero también me ha tocado decir muchos... ¡Hola de nuevo! Al final, ha sido un año que sí que voy a recortar. Porque sí que supe hacer las paces conmigo y porque me sentí más acompañado que nunca por esta comunidad. Entendí el propósito y entendí que esta fiesta aún no ha terminado. Así que no puedo esperar por ver qué movidas nos trae el 2023. Yo tengo un novio, yo tengo un novio que me lleva a la bahía y me dice, vida mía, y me dice, qué calor, qué calor, qué calor que tengo, qué guapa soy, qué cuerpo tengo. Te quiero mucho, tu abuela Ángela Pérez Martínez. ¡Gracias!